Bienvenidos y bienvenidas a la ventana de X aquí estoy yo, soy yo la que os hablo, la sombra y mirad donde estoy mirad, mirad, mirad que chulo chinchinchinchin ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, son las 8 y media de la mañana Ya hemos venido O ya hemos estrenado hoy la misma La playa Mirad, no hay nadie Nadie, 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 nadie Chuchuchun chuchun chuchun Bueno, hay muy poquita gente Muy, muy, muy poquita gente Y nosotros hemos aprovechado A venir Ya no aguantábamos más Teníamos que Estrenar, esperar Teníamos que Estrenar en la playita Es que está pasando gente Bueno, que hay una o dos Que no le enfoque Pues nada Ahí, a ver Pues nada, mirad Yo tengo aquí el agua Voy a meter los pies en el agua Aunque las he metido antes un poco Y está congelada, normal Todavía es muy, muy pronto A ver que no me veis Igual así, yo no os veo Pues me da el sol de cara Pero vosotros, a mí sí, sí Pues nada, aquí hemos estado Ya hemos unido Andaya Ya hemos estrenado En la temporada de verano Aunque todavía es mayo Cuando esté grabando es mayo O sea que Y bueno Que ya está, ya está aquí el veranito Ya está aquí El buen tiempo Y por lo menos se puede respirar Porque en casa No se puede respirar Así que nada Me he traído Mi lectura preferida Ya sabéis cuál es La saga que estoy leyendo Y nada Y nada Me voy a poner un poco a leer A disfrutar del silencio Del fresquito Del sol Y de toda esta naturaleza Que es el salitre Del mar Y el ruido del mar Me gusta muchísimo Y voy a parar De dar vueltas Que os voy a marear Y nada Me voy a ir En casa Cuando hemos salido Estaba todo nublado Y como chispeaba un poco Dicen No, ya da igual Vamos a estrenar En la temporada de verano Pues nada Nos hemos cogido Unas Unas callas Nuestras Nuestras sillas Que este año Me tocará renovar La de mi marido Y Y nada Si yo sigo con catarro Como notaréis Pero bueno Es lo que Es lo que hay Nada Nos hemos cogido el periódico Nos hemos editado de agua Y vuelta Y luego a la vuelta Ahora voy a ir a andar Un ratito Cuando se acerque De mi marido Porque si no Dejo las cosas solas Y no me gusta Aunque no tenemos Nada de valor Pero bueno Y Y luego iremos A Andaya Lo que es a Lidl De Andaya Que necesito un par de cosas Y digo Pues mira Ya que estamos aquí Lo hace Lo hace Quiero coger los huevos Que me encantan los huevos Y luego Unas Unos Hay unos yogures Unos lácteos Que nos encantan Y bueno Y como nota curiosa Que cuando me da cuenta Digo Menos mal Menos mal Cuando hemos pasado En la frontera Incluso a A Andaya Estaba al ordenarme Y me da cuenta He traído la cartera No he traído la cartera Porque se me ha olvidado La cartera Se me ha quedado La cartera La mini cartera Que suelo llevar Con el DNI La cartera La tarjeta Para hacer las compras Y si menos Dice mi Mario Menos mal Que no tengo Para el sino Bueno Bueno La que liamos aquí Bueno Que total Se da la vuelta La rotonda Y vuelve para casa Pero ya sería Un fastidio Lo de la compra No me causa ningún dolor Porque obtiene la tarjeta Pues me da igual Y nada Allí le veo Que viene al fondo Que ha ido a pasear Lo primero que ha hecho Al aquí te quedas con todo Pues bueno Pues luego voy yo A pasear un ratito Así que Ahora Me he quedado callado Porque creo que me está diciendo algo Y no lo sé Bueno Allá veo un avión Pero muy 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 arriba Y vosotros no lo veréis Pues os estoy haciendo Una buena descripción De cómo he empezado la mañana Y cómo he empezado El primer día de playa Así que Me voy a pasear En un ratito Y luego nos vemos Hasta luego ¿Qué emociónでした? ¿Qué emociónでした? Número ¿Qué emociónでした? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Hola, bueno, ya hemos venido del líder, hemos comprado unas cositas que ahora os voy a enseñar un poco a grosso modo mientras que voy metiendo en el coche las cosas. Bueno, ya hemos llegado a casa y os enseño lo que he comprado. Una cosita, como no me sé lo del francés, ya sabéis que yo no soy muy con el idioma, que todavía no lo sé, los precios los voy a poner, pues según vea que puedo ponerlos, si no, pues nada. De todos modos os digo, hemos pagado 72 euros, ¿vale? A ver, sí, bueno, empiezo. Huevos, 30 huevos, o sea, estos son los mejores huevos que he probado hasta ahora, están buenísimos. Luego, una de otra angina, a ver, ahí, una de otra angina, o sea, que son cuatro, cuatro cases. Y ahora os voy a enseñar lo congelado. Y así lo voy metiendo al frío. A ver, mi marido os ha cogido un... A ver, que lo veis al revés. Un sandwich de estos, no sé, así, que me imagino que serán para meter al... Que lo podrán meter al micro, ahí, que si no, no los veis. Esto es de no sé qué, de tambouroui, o tambouroui, o como se diga. Otro era de queso cheddar, que me encanta, es la del mismo, el mismo estilo. Creo, recuerdo, que eran 95 céntimos cada sandwich. O sea, que nos ha llamado la atención y dicen, mire, pues lo voy a coger, porque me parece que está muy bien. Luego, una hummus de chocolate, de estas, de un paquete de cuatro. De la misma marca, natillas de chocolate. Luego, una carne que pone, que tiene salsa de... De los quesos, creo que es esta, no lo sé. La otra vez nos quedamos para coger, a ver, para probar a ver que tal. Y, a ver, me molesta. Que, para probar a ver que, a ver que tal. Y bueno, pues esta vez lo hemos cogido. Y ya os diré, a ver, así que hemos cogido solo esta. Luego, volvemos a repetir, salchichas, como era, con finas hierbas. Hemos cogido dos paquetillos, que este también nos encanta. Ahí, que no me arreglo. Ahí. Nosotros, como la otra nos encantaron, hemos vuelto a coger. Porque como tenía de salchichas, digo, pues ya, aprovecho. Luego, otro de mis vicios, es el yogur 0% de la casa, de la marca Envia. Yo lo leo como lo pone. Y están súper buenos. El yogur, creo que es un poquito más, más grande que los de aquí. Y tienen dos de fresa, dos de melocotón, dos del baricoque y dos de mora. No, dos de fresa. A ver, porque los veo en el dibujo, eh. Si no, no lo sé. Una de quesos. Que esto huele que tela. Ahí, una de quesitos. Y una de gambas congeladas, ¿vale? Sé que te alzo y algo, pero no lo sé. De 450, 450 gramos. Bueno, voy a guardar esto en el congelador y sigo. Bueno, seguimos. Unas bolsas de basura de 50 litros. A ver. A ver, ahí que lo pone. Que estaba buscando cómo indicaros. Una de estas comidas preparadas. Así de carne con patatas. Que alguna vez se la he llevado. Y dice, bueno, que están aceptables. Para coger y meter. Y a mí me quita un poquito de trabajo. Porque no me parece que tanto cocina ahora mismo. Porque hace un calor tremendo. Y bueno, pues ha cogido uno de estos. Luego me he cogido curry. Un poquito de curry. Para echarle un poquito al pot y tal. Para darle diferente, diferente sabor. Dos de estos. Este, pues es como el Nesty. Nesty, es de melocotón. 0% azúcares. Pone aquí. Hemos cogido, hemos cogido dos. Luego he cogido, a ver. No me hacía mucha falta el caldo de pollo. Porque yo lo utilizo muy poco. Pero es que mira que mono. Es que la cajita es que me ha encantado. Evidentemente la caja es para otra cosa, ¿no? Pero es que me ha gustado un montón. Y esto no sería 3,55 o una cosa así. Y bueno, pues he cogido el de pollo. Que es el que más, el de utilizar es el que más utilizo. Luego he cogido cuatro botes de espárragos. No voy a enseñar los cuatro. Porque al final son, son los mismos. He cogido cuatro. Porque no tenía ninguno para hacer ninguna ensalada. La otra vez compré en el Aldi. Y no nos gustan. Los espárragos del Aldi pequeños. No nos gustan. Entonces, recibimos el de bien. Entonces he cogido cuatro. Luego, un bote de rata no sé qué. Ahí es lo que es lo que pone. Deducimos que es una, como si fuera, pues un revuelto de verduras. Porque es todo verduras. No lo sé. Ya veremos a ver qué sale, qué sale de aquí. No sé. Tiene cebolla, tipo tomate, pimiento, calabacín. Pues será como tipo, tipo pisto. Pero bueno. A ver qué tal. Una de piña, en su jugo. Luego, una cosa que he visto que eran 95 céntimos, lentejas verdes. Yo no, nunca las hemos comido. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tal, qué tal sale. Y bueno, pues he cogido uno. Porque como era poquito dinero y es muy poquito, pues nada. Esto en, entre veces nos lo comemos. No he cogido dos botes de, de pimientos. Así, grandecitos. Porque los, los quiero, los quiero rellenar. Que hace un montón de tiempo que no he rellenado pimientos. Y bueno, pues ahora me ha dado por, por hacerlo. Y bueno, pues he cogido dos, dos botecitos. Luego, eh, chocolate. ¿Esto es? Sí, chocolate. Bueno, barritas de, de chocolate. De estas así, sin más. Sin más. Sus galletas preferidas francesas, las de mi marido. Estas que tienen como una mermelada en, en el medio. Y me he comprado unas pinzas. Mirad qué pinzas. Pero es que las pinzas que me compré la otra vez en el GIFI. Eh, me agarran, me agarran poco. No tienen mucha fuerza. Y no sé, a ver estas. Yo las he visto, no sé. Las he visto grandotas y bien, ¿no? Mira, estas tienen ya, solo con, con esto, con, con hacerle así. Eh, se nota que son más duras que las otras. Las otras, lo que es el pantalón y eso, pues a veces, pues no me sujeta. Y a veces me las encuentro con solo una, una pinza. Paso. Que te me caigan las cosas. O sea, que he cogido, solo, solo uno. Bueno, porque no voy a coger 14.000, total. Eh, esperar. Bueno, aquí hemos cogido dos, dos chips de estos, de, de patata, de, o sea, que son de queso. Hay que tener cuidado, los que vayáis a comprar algún día, tener cuidado. Porque aquí ponen chips y otros ponen cacahuete, como cacahuete. Estos son, pfff, horrorosos. Para mi gusto, eh. Que hay gente para todo. Y los hemos cogido, dos. Y luego hemos cogido otro pan, preferido también. El pan de, de cereales. Este, este está, que os morís. O sea, está súper rico. El precio tampoco no me lo sé. Dos hemos cogido. Y, bueno, perdonad, ahora me veréis diferente. El enfoque diferente, el sonido diferente. Es que se me ha llenado la tarjeta de la memoria del, del, del vídeo y se me ha cortado. Bueno, ahora voy a retomar donde me he quedado. Que sé, que sé que me he quedado ahí. Y si no, pues lo volvéis a escuchar. Y ya le hemos comprado dos de estos. Y lo que os decía, que hay que fijarse en el cheese. En el queso, claro. Eh, porque hay unos que son de cacahuete, que ponen cacahuete. No sé cómo se dice en francés. Pero bueno, que se sabe que es cacahuete. Y ellos saben a cacahuete, pero son muy, muy, muy iguales a estos. Y estos son los que, a los, y esos son los que no nos gustan nada. Y los de queso, pues sí, nos gustan bastante. También decía, que creo que nos ha grabado el pan. Que el pan, hemos traído dos. Estos de cereales, que están súper ricos. Hemos traído dos. Eh, espera, que me falta más. Luego, hemos cogido unas magdalenas. De esas que tienen chocolate, para el domingo. Para que desayune diferente. Y, ah, el briñébrico de siempre. Esto tampoco nos puede faltar para probar. Porque estaban buenísimos. Porque, luego, toda la bollería, eh, es diferente. Por ejemplo, cuando, la otra está bien que cogí, hace tiempo ya, eh. Que cogí un, como es, una napolitana de chocolate. Eh, bueno, era todo, todo bollo. Y una, una hilera solo, solo de chocolate. Eso sí, el chocolate estaba tremendo. Pero, ya una vez que comes, pues, te gusta comer más, más relleno de chocolate. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo, el vídeo de hoy. Y, hoy es sado. Venga, igual seguimos para el domingo. ¡Hasta luego!